Es un día importante, es un día importante para la ciudad de Madrid porque es un día en el que reconocemos nuevamente y nos comprometemos la Administración Regional y el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid a la promoción, a la protección, a la conservación y a la difusión de uno de los elementos esenciales, de una de las señas de identidad que no podemos desconocer, de la mejor tradición y de la mejor cultura española. Y por tanto uno de los elementos incluso que nos vertebra como sociedad como es la tauromaquia, como es la protección de la fiesta de los toros. Ante las inquietudes, recelos y dudas que se suscitan en algunos por la fiesta de los toros, nosotros decimos sencillamente que vivimos en una sociedad libre y por tanto que al que le guste puede ir a los toros y al que no le guste no tiene que ir a los toros. Pero creo que lo que no podemos hacer es excluir de nuestra tradición y nuestra cultura precisamente como digo uno de los elementos más distintivos. Por eso este protocolo de colaboración establece diversas líneas que van a permitir garantizar a todos los aficionados a la fiesta de los toros en la ciudad y en la Comunidad de Madrid que puedan seguir disfrutando de la misma. Líneas de actuación que se concretan básicamente en una cuestión extraordinariamente importante para garantizar que las mejores figuras en el futuro de nuestro toreo y aquí tenemos grandes figuras de lo que ha sido el toreo en España puedan tener una única escuela y además recuperando un compromiso de este equipo de gobierno desde el primer momento incluso incluido en el programa electoral que era recuperar la escuela Marcial Lalanda y por tanto las instalaciones de la venta del batán precisamente para que ahí fuera donde se formaran los futuros toreros. Gracias por ver el video.